¡Felicidades! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Hugo Aynito! ¡Vamosos a patear! ¡Las canciones! ¡Estos son los éxitos! ¡Para ti, mi gente, sonidor! ¡Requejo Junior! ¡En el cielo! ¡Requejo Producciones! ¡Las canritas de mi corazón! ¡Danebuyan verlo! ¡Eres mi nombre! ¡Las canadá, las canadá que tú no me quieras! ¡Las canadá, las canadá que tú no me ardí! ¡Las canadá, las canadá que tú no me quieras! ¡Las canadá, las canadá que tú no me ardí! Y si tú te vas, todo será igual Y si tú te vas, todo será igual Otro amor, otro amor, llegar a mi lado Quien se va, quien se va, que eres de la cara Otro amor, otro amor, llegar a mi lado Quien se va, quien se va, que eres de la cara Linda paisanita de mi corazón Quiero a ti, aquel no eres y no sé No se va, no se va, que tú no me quieras No se va, no se va, que tú no me haces No se va, no se va, que tú no me quieras No se va, no se va, que tú no me haces Y si tú te vas, todo será igual Y si tú te vas, todo será igual Otro amor, otro amor, llegar a mi lado Quien se va, quien se va, que eres de la cara Otro amor, otro amor, llegar a mi lado Quien se va, quien se va, que eres de la cara Sufriré, sufriré, sufriré Sufriré, sufriré, claro encontraré Otro amor, otro amor, otro amor, otro amor Otro amor, que se va, que eres de la cara Sufriré, 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 claro encontraré Otro amor, otro amor, otro amor Otro amor, que se va, que eres Y la mano para arriba Y la mano para arriba Arriba, sufriré, 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 claro encontraré Otro amor, otro amor, otro amor Otro amor, que se va, que eres de la cara Y iré, sufriré, sufriré, tú miré, yo lo encontraré Otro amor, otro amor, otro amor Otro amor, que se va, que eres Una buena ensina, una buena ensina, una buena ensinita Una buena ensina, así, 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 así No vamos a ver qué Para la gente de Zainacio, para la gente de Jaén ¡La Ginevaua! ¡Geneva! ¡Un buenito!